¿Eres o fuiste militar? ¿Eres o fuiste policía? ¿Eres o fuiste agente de investigación? ¿Trabajas o trabajaste en una procuraduría? ¿Eres escolta o te quieres iniciar en el tema de la investigación? ¿Te quieres iniciar en el tema de la protección de personas o eres civil legalmente armado? Este curso es para ti. Te hago la invitación cordial al curso de Disparo en Posiciones No Usuales, Tactical Fitness o Contra Emboscada. ¿Qué vas a aprender en este curso? Te vamos a llevar de la mano y vamos a establecer en ti la base fitness. Recordemos que toda acción, rutina, dinámica o ejecución con arma de fuego tiene una base fitness. Es decir, cómo debes de trabajar tu cuerpo en ejercitarlo. En los cuatro rubros que es tu core, tu tren inferior, tu grip, tu sujeción y condición y resistencia. Ahí vas a conocer cómo debes de trabajar tu cuerpo. Es tarea que te vas a llevar para que tú diario entrenes, ejercites tu cuerpo. Por ejemplo, toda acción con arma de fuego tiene un fundamento táctico y o biomecánico. Te vamos a mostrar cuáles son para que puedas tú ejercer disparos con cobertura vehicular o con barricada táctica de una manera eficiente. Para que cumplas el objetivo, ¿cuál es el objetivo de repeler una agresión usando cobertura vehicular o usando una barricada táctica? El objetivo es exponerte lo menos posible para que puedas salir librado en una contraemboscada. Entonces vas a conocer la base, los fundamentos para que tú puedas ser eficiente en repeler una agresión. Algo bien importante que vamos a ver en el curso es la autoatención. Si a ti te hieren en un brazo y es el brazo principal, ¿cómo vas a hacer cambio de cargador? Vamos a ver la rutina de cambio de cargador a una sola mano. Y la autoatención, ¿sí? Como un torniquete táctico, te vas a tener que atender usando cobertura y luego repeliendo la agresión con una sola mano y haciendo cambio de cargador con una sola mano. Entonces es bien importante la base, el fundamento táctico y biomecánico. Es lo que tú vas a aprender. Este curso es para ti, te hago la invitación, es un solo día y es un curso avanzado. ¿Qué significa esto? Que es única y exclusivamente para portadores o poseedores legales de arma de fuego. Tendrás que venir con tu arma y cartuchos aquí arriba en ver más. Viene toda la explicación de las rutinas que vamos a ver, qué es lo que incluye el curso y qué es lo que deberías de traer para poderlo cursar. Este curso es para ti, te esperamos. Apúntate. Águas mítas mítas mítas. Agregación mítas mítas mítas. Número canto mítas mítas.